Bueno, quería saludar en especial a Patricia Isaza, que además de ser amiga mía, ella estuvo en un comienzo en carta abierta y bueno, vuelve con un trabajo. Ahora el trabajo va a dar vuelta. Me interesó lo que habló Guillermo sobre el consumo. Me venía a la cabeza que este es un mundo chico, que ya podríamos empezarnos otra vez con la palabra capitalismo y demás, pero gratización, pero el consumo, esto de candidato para comer, me gustó para meterse la boca, ¿no? Me acordaba, vamos a decir, de una imagen que tiene que ver con algo que escuché el otro día. No me acordaba muy bien si la procedencia era quien, pero alguien que trabaja con adopción, que trabajó en una época con adopción, con toda la problemática que hay de la adopción, sobre todo de los padres ya adoptantes, hay una forma muy ligada al consumo, que hasta puede considerarse por algunos beneficiosa, desde el punto de vista narcisístico incluso, que los niños nacen a diseño. Creo que era la ciudad de Kier. Pero pasa lo siguiente, cuando pongo Kier, a ver si puedo encontrar, recuperar en la memoria esta cuestión de elegir el color, el donante, quizá uno por el color de ojo, otro porque es un universitario. este, tratar de que una parte sí, conservar una parte genética de uno de los dos padres y con una legislación que lo permite, ¿no? Pongo la ciudad de Kier y aparece la figura de la GAR, ¿no? Y un gran titular que decía también, apoyo económico de Estados Unidos, respecto de armamentos y demás. No conozco la ciudad de Kier, tampoco muy seguro de lo que estoy, pero esta manera de consumo hace que las puntas se materialicen y circulen casi con una idea, no universal, porque ese no sería el concepto, pero sí de homologar cuestiones, ¿no? Por eso me pareció interesante la frase de Guillermo, que un candidato puede ser un candidato comestible. Ahora, yo creo que tenemos que pensar en un espacio así de dos maneras. Uno, también un cierto cuidado del espacio, se me ocurre a mí. Nosotros no vamos a pensar candidatos en términos de consumo, porque si pensamos candidatos en términos de consumo, inmediatamente lo vamos a vincular a una propaganda. Digo, que ya podemos pensar que las propagandas es el recurso, el instrumento para no perder una próxima elección. No creo que la mayoría pienso, pero supongamos. Pero al hacer algo así, ¿qué es lo que se morgifica, digamos, en el medio? Yo me acordaba, ahora no lo puedo ordenar muy bien, pero quería hablarles de los sueños, ¿no? Los sueños, en este escenario, ahora me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Yo hice referencia una vez a una revista, una antigua que había recibido, que es cómo se hacen los niños, venía por esto de quién y la manera de hacer los niños. Y la revista, que es una revista dirigida a los padres, proponía que si un chico hacía una pregunta tan incómoda como de dónde vienen los niños, se le podía responder cómo se hacen los niños, cómo se hacen los niños, con cabeza, con manos, con pies, que el niño va a quedar satisfecho con esa respuesta. Así mismo, allá ya, al tema de la creación, ¿no? Entonces, creo que la creación tiene que ver con los sueños. Es decir, no hay, digamos, una distancia tan grande entre, digamos, los sueños y cierta materialidad que nosotros le podemos dar a la respuesta. Habitualmente creemos que el sueño es, como vamos a decir, una ensoñación, una especie de deseo utópico. Pero hay más cosas en los sueños. Nosotras, con mis hermanas, nos contábamos los sueños. Era una especie de cuento que sucedía todas las mañanas y uno se contaba los sueños. Después, el sueño también tiene que ver con la psicopatología, ronganle, porque Freud cambió los síntomas, los gruesos síntomas, por los sueños, por el análisis de la patología cotidiana, por los sueños. Y los sueños también entraron en la política de la mano de Néstor, los sueños. Entonces, yo creo que toda la desesperación que nos puede a nosotros conmover en cuanto a cuantas acciones hay que tener para que el candidato sea tal o cual o para favorecer un movimiento político y no achancharnos, digamos, o no quedarnos en la impotencia, seguramente hay un conjunto de acciones que las podemos realizar y podemos hablar de esas acciones. Pero no nos podemos olvidar que en relación a lo que nosotros pensamos que es ese otro al que debemos convencer, lo debemos convencer desde la propia convicción, desde el deseo y desde una ética en relación a cómo nosotros pensamos esas candidaturas o esa política. Y también, ahora para terminar, yo también creo que si hay una vinculación por la ética, también la debemos tener con el silencio, ¿no? El silencio no es simplemente una ausencia o una pausa. Está el silencio de Cristina. El silencio de Cristina es un silencio ético, no es un silencio inactivo. Hay formas en la pintura, por ejemplo, en la pintura japonesa, hay un blanco y ese blanco se denota con una pequeña ramita al costado. Tenemos que bancar un poco esa ética, que es cierta indeterminación, ciertas cosas que apuntan a la certeza, como es una actitud firme, política, frente al fondo, diferente a otras cuestiones que vamos a tener que poner el pecho, digamos. Pero también hay una espera, hay una inseguridad, si ustedes tienen, que no se puede llenar a la boca ni cualquier cosa. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.